¡Suscríbete al canal! La fantástica historia comenzó en el verano del año 1947, en un pequeño pueblo pesquero de la isla de Hawái. La tragedia ocurrida aún resuena entre las pláticas a la luz de la luna. Ese fatídico día, un grupo de niños jugaban a las orillas de una laguna de agua salada, conocida por sus profundas y oscuras aguas. Uno de los chiquillos cayó al agua golpeándose contra las rocas que abajo lo esperaban. Siguiendo el griterío de los niños, pronto los habitantes del pueblito se aprestaron para rescatar al pequeño que se había hundido. Cuando los adultos de mayor experiencia llegaron al fondo de la laguna, se impresionaron de ver al niño sentado tranquilamente en las rocas del fondo. Tanto sus ojos como su boca estaban abiertos y su cuerpo se movía al ritmo de la corriente. Desesperadamente, el cuerpo del pequeño fue rescatado y llevado a la superficie. Sin embargo, era demasiado tarde. El niño se había ahogado sin remedio. Todos en la aldea trataron de olvidar la tragedia. Pero al parecer, el espíritu del niño no tenía reposo. Muchos juraban que al pasar por el mismo lugar donde había ocurrido la tragedia, el fantasma del niño se hallaba tranquilamente sentado a la orilla de la laguna. Y justo en el momento de pasar frente a él, éste los tomaba de la ropa y los tiraba al agua. De no ser por las ropas mojadas, nadie hubiera creído semejante historia. Una tarde, casi al anochecer, padre e hijo caminaban cerca de la laguna, cuando de la nada, el pequeño fue arrebatado de la mano de su padre, quien veía incrédulo como el niño era jalado hacia las profundidades. Varios hombres corrieron a auxiliarlos, entrando al agua para ver con terror, como el pequeño era arrastrado al fondo, por un espíritu maligno. Afortunadamente, el niño pudo ser rescatado, y vivió para contar su terrorífica experiencia. Los habitantes del pueblo pedían una solución al brujo y al ayuntamiento local. Fue acordado que los padres del niño ahogado debían hundir en la laguna sus pertenencias y juguetes para así acompañar a su espíritu travieso. Después de hacerlo, el fantasma del niño parece haber encontrado la paz, pero se dice que hasta la fecha, las huellas mojadas de un niño van y vienen de la laguna al pueblo, y se aparecen y se secan de manera misteriosa y paranormal. Esta fue la leyenda del niño ahogado de Hawái por la llorona horror show. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!